Disfruto cada día y siempre ando del luto La mirada perdida y triste por causa de sus frutos Putos, aquellos que me critican y punto No les basta con su mierda y se meten en mis asuntos Dicen que soy un vendido porque he hecho lo que he querido No tengo lo que he soñado y mi corazón ya está podrido Sigo perdido pues soñar no cuesta nada Aunque se que soñando no voy a salir de jodido Pero no, me ves agachando la mirada Solo me importa el hoy, no se si despierte mañana Pero no, me ves agachando la mirada Solo me importa el hoy, no se si despierte mañana Yo vivo el hoy por si no despierto mañana No me ocupo de nadie así que nadie a mi me engaña Mi futuro no se empaña, nunca me hundo Como un fuerte barco en un segundo A los envidiosos de mi lado los aparto Yo camino entre las nubes, nadie cabe en mis zapatos Mi vida lo afirma en el estudio, llueve y alcohol Saben, es el mejor clima Mi día es especial, cada experiencia es única Sexo, drogas, alcohol y por siempre la buena música Yeah, por siempre la buena música Un día más es un día menos Y sabemos que hoy estamos y nos vamos Por eso mejor bebemos, ahí nos vemos Y sin saber dónde estaremos Hay que vivir la vida e ignorar lo que seremos Porque el futuro no es promesa y el pasado no regresa Yo vivo el presente y lo demás ya no interesa Palabra gruesa, mi cuna la pobreza De ahí mi obsesión de ambición pero sin riqueza Engordo mi destreza esperando cada acción Aprendiendo de la vida cada día una lección En mi cara la facción, de hoy doy satisfacción Voy focando mi camino sin destino y sin noción Yo ni voy, ya no sé ni dónde estoy Ni quién sé, vivo el presente Mi mente está ausente el día de hoy Mi alma perdida y sin salida Está el camino en el que voy Dicen la vida no es un juego Yo la trate como un toy Mis homeboys, las estrellas que guían a mi convoy Un reloj es el blanco, le tiro y no le doy Lo destrocé con mis puños como un golpe de Floyd Mike Weather, mi corazón la muerte quiere Yo escapo de sus redes Mi espíritu en la noche anda tras ustedes No me critiquen, llegar aquí no puedes Altero mi corazón, siempre hago que se quede El ritmo, mis placeres Si me tientas, tú te mueres Verme muerto es lo que quieres Anhelando que en mi estilo yo te herede Vivo tranquilo, homie, bien relax Disfruto el día que mañana no sé qué pasará Me la paso cheo todos los días Tirando versos para una melodía En un viaje bien tripeado Donde te cuento cómo se vive de este lado Fiesta, cada fin de semana Y mami se amanecen en mi cama Cuando quieras llama Que aquí no falta nada Bote shit, mi vida bien relajada Vivan su vida de la mía No se preocupen Aquí traigo algo de flow, verga Para que lo disfruten La hierba me prende Y mi mente relaja El estilo que traemos a la raza Doyle es guaja Ajás, vamos bien recio Y no nos paramos El estilo algo sencillo, elegante Somos los amos Y no nos rajamos Estamos donde estamos De donde quiera la rifamos Con ustedes el Big Mom Mis homitos Pues aquí estamos Big Mom Thank you family homie Baby the M Surfila Chai Unipoy Big Mom Y Forever This is the clan the company baby Woo 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 Gracias por ver el video.